pero ahorita este esta es la segunda parte del otro video que hice voy a hacer un poco de masa aquí y este voy a hacer este las bebelitas con frijoles y queso así que ya se me está yendo la tarde ya son a las 12 y como la bebe me distrae me tengo que ir para allá con ella así que voy y vengo por eso no termino luego así que ahorita lo que voy a hacer es las mamelitas estoy ya aquí masando la masa y pues este el otro video ya este a ratito lo subo ya y esta como les digo va a ser la segunda parte que pues este se me olvido prender el comand o estar ahí este hablando así que se me olvido así que voy a esperar que se caliente por mientras yo voy a empezar a a hacerlo solo con sal se lo vamos a poner ahí tengo este de eso de como de ensalada que compro pero mas a ratito lo saco me burro de hacer esto y no he hecho nada así que este ahorita las voy a hacer ya así yo las hago así como que una cazuelita así que ahorita le voy a poner frijol pero voy a agarrar una cuchara porque porque este vamos a estar me llamo ahí así que le voy a poner frijol y queso mozzarella y la voy a hacer la bolita yo las hago aquí con el nylon después ahí termino porque pues aquí este las voy a poner ahí a con él como no las puedo usar con las manos las hago aquí después las paso a aquí en la nylon pero esta feo ayer estuvo lloviendo ahorita esta como en la mañana estuvo cayendo nieve mi hijo ya va a venir desde la escuela hoy salieron temprano su papá los fue a recoger así que como él viene a comer la una ahorita ya ahorita lo voy a esperar aquí bueno por mientras llega voy a lavar mis trastes que tengo aquí ya comimos ahorita nada más voy a lavar los trastes así que ahorita ya voy a este a a lavar los platos ya este como les digo ya terminé de comer las moletas no sé si las voy a hacer tal vez nada más las voy a este les voy a lavar bien las voy a hervir un poco pues lista para mañana yo creo que mañana las voy a hacer porque este el filete que bueno este la filete que cociné aquí me quedó y hay otros y cinco de de esas de melita de figoles me quedaron ya mañana me levanto me están llamando creo que ya llegó un hijo allá afuera yo te voy a ir a ver llévate tu cosa para allá ven enseña tu dedo te hizo un dedito este un dedito que mira un dedito con cartón ay estrelloso a ver enséñalo a ver tráelo a ver yo sé a ver cómo está ven a ver a ver yo lo quiero ver no no enséñamelo por favor voy a a guardar la comida voy a meter la ensalada que me sobró que yo me hice comí con ensalada y tostada y la carne molina y el arroz con carne molida conmigo ella comió y este carne molida con arroz también me sobró le voy a poner este plástico para para guardarlo 5 les voy a aguantar aquí cuando llegue a mi hijo al otro a él le gusta en la comanda me dijo que quiere este quiere morrito no quiere comer este ahorita la bebé este la dejé durmiendo ahí se quedó durmiendo mi bebé la dejé durmiendo ahí se durmió apenas este así que como un ratito comimos este pues no hemos comido todavía esto y lo que las heces que hice de frijoles y queso así que ahorita lo que voy a hacer es este voy a hervir las mollejas y voy a despedar el chile y el todo lo que lleva bueno bueno pues aquí ya saqué este el chile guajillo le voy a poner chile guajillo y chile puya pero nada más tengo estos chile puya así que le voy a poner un poco este con unos cinco de árbol cuatro o cinco así le voy a quitar la semillita pero como ya no tengo de este así que este para que pique si no no con esto como yo le quito igual la semilla esta otra y le voy a poner este un tomate ajo y cebolla pero como no tengo este hierba santa pues este no sé si ahorita cuando vaya a walmart busque no sé casi aquí no este seca sino así la voy a tener que hacer pero lleva en sí este nosotros ya lo preparamos con hierba santa y este ahorita no tengo pero voy a si no encuentro pues este rato que yo vaya a ni modo así las voy a preparar aunque no haya así que ya está este lo puse a hervir las mollejitas que voy a hacer las empanadas ahorita nada más voy a desmenar este esto pero yo creo que me voy a poner un guante no voy a poner un guante porque por la bebé así que este no me quiero no quiero que como le dije esta va a ser la segunda parte porque este y pues también también este creo le voy a quitar la semilla tiene semilla este supuestamente no pica este el guajillo pues este a todos les voy a quitar la semilla también a los de árbol porque un día que no les quité le puse creo cuatro y si picaba pero igual luego se le va otro día ya no se le va lo picoso también ahorita voy a voy a quitar todo esto también le voy a poner este clavo este clavo este comino pero va a ser en polvo este antes si le ponía entero ahorita este cocino ya este lo compro en polvo no sé es lo mismo porque el otro viene más fuerte pero pero igual yo este es mejor así para mí porque luego si no se muele bien en la licuadora no sé lo tiene uno que colar y nada así que yo prefiero ya ponerlo así bueno tal vez un día este depende que yo tenga que cocinar otro algo así este no sé pero ya tengo como unos años antes como unos tres años que yo uso de polvo me gusta así mejor este antes antes no puro entero contaba yo pues no sé qué me pasó que me gustó así este que ya sea polvo ahorita después después de que yo haga este este chile si pica el de árbol ay no yo como no tengo puyas nomás creo como cuatro bien ahorita que vaya voy a traer porque no tengo ni tan chiquito también no se le puede quitar bien como se llama las semillas así que ahorita voy a despedazar esto también voy a quitarle la cáscara al ajo y así para ahorita ya ahorita ya lo voy a lo quiero moler también así que ya voy a moler el chile que que deben el el tomate la cebolla como les dije le voy a poner este clavo este molido un poquito nada y ya si quiere más ahí le voy poniendo comino también le voy a poner y la hoja de hierba santa pues este si los hago hoy o lo dejo listo para mañana si es para mañana pues tal yo consiga ratito que vaya a la tienda me animo a hacerlos ahorita no le voy a poner pero lleva esa hoja así que ya lo voy a moler voy a guardar mi chile aquí ahorita se está ahí quedan esas las estas dos tortillas pues la masa que me sobró y ya pues ahorita vamos a comer aquí están así que ahorita lo que voy a hacer es voy a ir a la tienda así me quedaron bueno así me quedaron las este las empanadas como ven este la molleja yo la yo la corté en cuadritos en cuadritos chiquititos para que no se me para que no se me abriera y pues ahorita voy a comer voy a bañar a la bebé y este me baño y me voy a gualmar así que les quería mostrar como estaba hablando con mi hermana pues este bueno entonces nos seguimos viendo adelante adelante